Hola, qué tal amigos y amigas de Twitter, de Facebook, del streaming que estamos haciendo en este momento. Desde el municipio de Mistra, todo en Rizaralda, porque desde la noche anterior se creció la quebrada a Rayanal. Y como pueden observar, la fuerza del río de la quebrada levantó el pavimento, como si hubiera pasado un terremoto de grandes proporciones por el municipio. Según el alcalde, más de 6.000 personas en el casco urbano en este momento están sin agua potable porque colapsó el servicio del agua. Además, hay más de 400 familias en este momento que lo perdieron absolutamente todo, el sector comercial colapsó. Y pues entre todos están colaborando para sacar los pocos enseres que lograron recuperar y tratar también como de evacuar un poco la plaza para que se pueda transitar por ella. La situación es muy preocupante. El alcalde denuncia las obras de Colombia humanitaria que no se hicieron como debía ser y que por eso fue que la quebrada se creció de esa manera y se llevó el pavimento de la plaza principal. Hace 37 años la población de Mistra no vivía una situación parecida y en alerta roja permanece este municipio hasta que las autoridades, hasta que el gobierno nacional decida qué hacer y qué ayudas van a desplazar. Ese es el reporte que les estamos haciendo desde el municipio de Mistrató en Risaralda, que se encuentra en alerta roja por la creciente súbita de la quebrada a Rayanal, que destruyó la entrada principal de la plaza y que dejó sin sus enseres y sin sus pertenencias a más de 400 familias.